¡Qué placer estar de vuelta con ustedes en La Cascarita! Me encanta estar cada semana, me encanta que me acompañe el señor Landeros como siempre. ¿Cómo está, señor Landeros? Lo veo muy sonriente. Eh, no sé, no sé cómo decirle, señor Laguna, pues, lo normal, lo normal con la selección mexicana, lo más de lo más de lo mismo, pero vaya fin de semana para el fútbol mexicano, ya lo platicaremos, pero también, como va la quiniela, todo esto y más, arrancamos, desgracia. No, no perdamos tiempo, de la ruleta, señor Landeros, que anda triste. ¿Qué fue lo peor de México, Estados Unidos? Además del marcador. ¿Por dónde, por dónde empezar? Por dónde empezar. No se lleve todo el segmento, nada más. Sí, no, es que siempre cuando pierde México en este tipo de partidos, empezamos todos a rasgarnos las vestiduras y que la bandera y proponemos soluciones, al final no pasa nada. Yo creo que es una situación que va desde raíz, o sea, aquí, más de irme de cómo podemos solucionar esto, me voy a ver a lo futbolístico. Estados Unidos nos superó en todos los niveles. O sea, al final México trató de competir cerca del final de la segunda parte, ya con las modificaciones que creo que se tardó Jaime Lozano, pero al final a mí me parece que lo peor de todo es que no compitió. El primer tiro a puerta de, 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 el único tiro a puerta en la primera parte fue un rebote que se encuentra Luis Chávez y pues fue de trámite para Turner, pero por lo menos espero que compita y no compitió señor Laura. ¿Para usted? Para mí, eh, a mí sí me quedó a deber el Jimmy. Me parece que, eh, y tú sabes que yo soy bien respetuoso en esto, no me gusta hablar, hablar mucho de, nunca fui, nunca voy a ser técnico, nunca lo he sido, no jugué fútbol profesional, pero me parece que la alineación que mandó fue para jugar como él, casi siempre juega, ¿no? Tengamos la pelota, posesión, y jugaron al pelotazo, porque eran, eran puros trazos largos, la verdad. Entonces, si vas a jugar así, que está bien, es respetable, pues no metas al, al, al chiquito, no metas al otro chiquito, Antuna, mete gente, mete, manda Romo, manda Santi, yo creo yo, eh, manda gente que puede ir a competirle físicamente más con, a Estados Unidos, ¿no? Creo yo, eh, y, 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 y lo que sí le quiero leer, que sí me llamó la atención en las declaraciones del Chiqui, que dijo, el planteamiento de hoy, de la selección, no fue el indicado, no fue el correcto para competirle a Estados Unidos, dijo, dijo el Chocchi, y pues no que nos llevamos bien y que todo mundo que llegó, el Jimmy, que todo mundo era buena onda y que todo mundo estaba feliz y, o sea, o sea, y el Santi que pateó, y qué bueno que patea la, la hielera y, no, no sé, ¿no? No sé. Eh, y, y, y otras cosas que quisiera cuestionar, porque no me quiero alargar mucho. Si pudieras cambiarle una cosa al tri, sería, y no a la playera, señor Laguna. Pues, pues, entradas, es buena, es buena esa, señor Andrés, es buena, no me gusta la playera. La verdad que, me gustaría cambiar, en un sueño ideológico, el, el manejo, lo que hacen los dueños, eh, toda esa estructura del fútbol mexicano para de veras poder imitar a los, a los países, y no nada más Estados Unidos, lo siempre lo hemos comentado con Alemania, que trabajan en sus academias, señor Andrés. Acá no se trabaja, lo que imposta es hacer dinero, y no estoy en contra de hacer dinero, hay que hacer dinero, y México produce dinero, pero, yo creo que se pueden hacer las dos, se pueden hacer las dos de veras de hacer dinero, y trabajar en bases, porque, señor Leanderos, su opinión, que me importa mucho, de lo que jugó ayer de México, ¿quién falta? ¿Quién más hay que puse? No, faltaron estos que pueden llegar a cambiar, estaba lo mejor que tenemos. Sí, pues digo, quizás podrías hacer un caso de Quiñones, ¿no? Pero creo que no iba a solucionar. No, 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 pero de los que, de los que no están, de los que no están, digo. No, 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 no iba a cambiar nada. ¿Qué falta? No, no, no iba a cambiar, y es, 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 lo que dijo el Pulpo Zúñiga, es lo que hay. O sea, este es nuestro mejor cuadro, esta es nuestra mejor elección de jugadores. Eh, ¿cómo solucionarlo? Pues trabajar desde fuerzas básicas, ¿no? Y hay equipos que lo hacen muy bien, yo veo a Pachuca que lo hace bien, yo veo a Santos que lo hace bien, Atlas dejó de ser, Pumas dejó de ser, pero ¿cómo, cómo mejorar? Mejores formadores, y no es de que les paguen mejor a los formadores. ¿Usted cree que en Argentina, por ejemplo, le pagan una millonada a los formadores? No, o sea, también tiene que ir de la mano con la materia prima, y, y de cómo los vas llevando, cómo los vas capitalizando, y cómo los clubes, entiendo la parte del dinero, pero parece que se van por el dinero fácil, el dinero rápido. Págame diez millones por él. No, espérate, ¿por qué no pagar dos millones? Pero yo me quedo con el cincuenta por ciento de la carta, entonces futuras ventas me va a traer dinero a mí también. Entonces, ese modelo de negocio que en algún momento lo hizo popular Chelsea, Manchester City, se puede copiar, se puede imitar, te va a seguir dando un beneficio económico, pero si nos topamos como el caso de Luis Chávez, que se tuvo que él mismo pagar su cláusula de rescisión para irse al fútbol europeo, que no es el mejor fútbol, pero él quiere irse a Europa, pues bueno, demos facilidades. Entonces, hay muchos temas que pueden ir sumando y sumando y sumando, pero si quieres competir contra los mejores, tú ves, solo hubo dos jugadores de Estados Unidos que estaban en MLS y se quedaron en la banca. El resto estaban en Europa, en las mejores ligas del mundo. Y pues tú que no todos en las mejores ligas, pero casi todos, pero ahí andan, ahí andan. Y luego los regresan, Rodo, a los mexicanos, digo. Los regresamos, ¿no? O se regresan ellos. O se regresan ellos. Y ahora, si le quieren echar la culpa a Ochoa y al Jimmy, pues denle, ¿no? O sea, si creen que esto va a solucionar el problema, pues denle. Ya que, ¿no? Ya que, pero bueno. Vamos a revisar la quinera por fin, que me tienen dos semanas esperando a ver qué pasa. El marcador sigue siendo del rey. Doce puntos de ventaja. Doce puntos. De hecho, voy a tratar de fallar todas en estas para ver si cerramos bien la 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 quiniela, la temporada regular. Cincuenta y siete a cuarenta y cinco. Vamos con los partidos holanderos. Dele. Puebla, Tigres, voy Tigres. Voy Puebla, voy Puebla, voy Puebla. Mazatlán, Cholos, ay, nani, Cholos. Voy Mazatlán. América, San Luis, América. Voy San Luis. Hijo de su madre. Monterrey, Chivas, Monterrey. No, 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 pero no puedo ir con Chivas, son muy malos. Aquí tengo que Monterrey, Monterrey. Pachuca, Toluca, voy Toluca. Pachuca. Pumas, Cruz Azul, voy Cruz Azul. Pumas. Estamos jugando con riesgo acá. Atlas, Querétaro, voy Querétaro. Atlas. Necaxa, León, voy Necaxa. Bueno, Necaxa también. Juárez Santos. Uy, va por Fox Deportes ese. Y lo narra, lo narra por mucho, por mucho, que es muy bueno mi, mi buen amigo Rodolfo Landeros, el, el rey del idioma de Shakespeare. Santos, Santos, Santos. Juárez, 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 Juárez. Y Landeros, eh, llegamos al final, eh, de la cascarita. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado, suscríbanse, ¿No? Sí, esperamos sus comentarios ahí en la parte de abajo, qué les dejó el tricolor y qué piensan de la mitad del torneo que llevamos en la Liga de MX. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de suscribir al podcast. Chao, gracias.